Hola amigos de Racing Stoner, soy Gala Claro con AGN Noticias de Rock. Este año recién comienza, pero hay un montón de bandas que ya confirmaron el lanzamiento de discos. Así que si quieren saber un poquito más, tomen nota. A Perfect Circle, la banda liderada por Maynard Keenan y Billy Hoard, regresa tras 14 años de ausencia. Con un disco que se va a llamar It the Elephant. Planean editarlo para el 20 de abril y ya sacaron 3 singles que son The Doom, Top Top y Desilusion. Si quieren escucharlo ya están subidos a internet o pueden ir haciendo el pre-order de los box sets que van a lanzar el 20 de abril. At The Gates, la banda sueca planea editar un disco para este próximo 18 de mayo y se va a llamar To Drink From The Night Itself. Luego de perder a un miembro fundamental de la banda, el guitarrista Anders Björlund, la banda siguió adelante con el productor Ross Russell. Y algunos de ellos dijeron que este es uno de los discos más pesados y death metal que hayan sacado. Ghost, sin fecha definida aún de la salida del disco y tras atravesar algunos problemas legales que tuvo con los ex integrantes de la banda que revelaron la identidad de Tobias Jensen, el hombre detrás de Papa Emeritus, la banda igual siguió adelante y planea editar un disco en la primavera de este año. Tobias dijo que este era el disco más oscuro de Ghost. Slip, el trío californiano tiene fecha de lanzamiento a Ghost, pero sí estuvieron adelantando y por Código Box a través de sus redes sociales que están trabajando con Noa, el picladista de Neurosis. Algunos rumores confirman que la banda estará editando finalmente el disco para diciembre de este año. Todo esto y mucho más en RacingStoner.com Gracias por ver el video.